¿Es cierto de que Kelvin ayer le pegó a usted? No fue así. Supuestamente ayer le habían pegado, pero no querían decir que fue el que le pegó. Están diciendo que es Kelvin. Lo que pasa es que Kelvin se loqueó ayer. Yo vi que se loqueó ayer. Yo saqué mi venta de ropa y todo lo que estoy vendiendo. Y él me estuvo ayudando ahí a sacar y me estuvo ahí. Entonces, pero ya en la tarde, él ahí se estuvo conmigo. Ya en la tarde, me dijo, Kelvin me prestó la moto. Me dijo, voy a ir a Sol, voy a echar un vueltazo ahí arriba. Pero yo vi que no cargaba dinero. Yo vi que no cargaba dinero y vale, yo andaba puro bueno. ¿De dónde estabas cuando pasé a pagarle? Desde la casa estaba tomando. Vaya, de ahí, este, la cosa que de ahí yo entré todo y Kelvin no aparecía. Sí, ya está conmigo. Ajá, y Kelvin no aparecía. Y de ahí, este, yo le dije que me fueras a la moto. Ya cuando yo le llamé, entonces decía, chuchillo que él estaba abono. Entonces le dijo, tráeme la moto, le dije, porque yo no te di la moto para que te fueras a tomar, le dije. Ah, me dijo que ahorita lo voy a llevar, hombre, me dijo. Y entonces le dije, chuchillo, llévarme, le dije, voy a traer la moto allá. Le dije, porque Kelvin ya anda, me he polo, le dije. Y entonces, este, íbamos para allá cuando nos encontramos a ellos dos que venían en la moto. Y se metieron para allá donde venía a Wichas y nosotros nos seguimos para allá hasta ayer que suele haber venía a Wichas todavía. Dice que él estaba, a mí me contaba otra historia, a mí me dijo que él estaba parado ahí al frente de la Kelly y Kelvin le pegó un cuentazo aquí a la Kelly. No, la cosa está así de que yo le estaba pidiendo la llave de la moto. ¿Qué, típica? No, dice que le estaba dando la moto y no me la puso da. Ah, no, 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 no. Te dijiste, porque yo ayer nos mandaba también a ver si vos no. Todavía le preguntaba quién le preguntaba dónde está ahí tú, está ahí vos todavía lo dejad. Así que yo también le dije a Chupacara cuando le empujó a la calle. ¿A quién repugué yo? yo no fui a Cushin y Mauricio que me rezojaron mira como tengo los dedos que yo me voy porque vos refugaste a la Kaylee y la botaste ajá porque yo venía la moto pero la traía así apagada porque no me tenía la llave y entonces yo la traía así y ya empujada nada más y que si donde él me alcanzó él me empujó así y cayó la moto de él encima le caí la moto no, no, no me caí así no lo conseguí porque no nos avisa pues que porque para vellarme a mí no, para vellarme a mí no, para ver ya que no, para él darte la moto de ella ahí pero que para vellarme a mí cuando ayer le sacó la moto de Cushin si se la piché porque ahora fuecado que es locura mujer por ese ni vale mal no le voy a pasar mal es para pagarle esto yo si porque él está en la casa de él se lo voy a hacer ¿por eso no se hace chupangabra? Ya que tu hermano te da la mano, no le daré la paja A mí me valen mare si van a depender de la gente No es eso, no es depender de la gente Y si ustedes lo hacen por quedar bien con la gente A mí me valen mare ¿Cómo vas a comparar con vos? Si ella no toma y vos si tomas, ¿cómo? ¿Yo le estoy diciendo que ella toma? No, pero ¿cómo lo vas a comparar? Yo fuera tu hermano te ha acercado la mierda Pero lamentablemente no es Buenos días público bello, en esta oportunidad Me gustaría compartirles mi opinión con relación Al pequeño clip que les compartí previamente Teniendo en cuenta que fue tomado de uno de los videos Compartidos el día de ayer por la tarde En el canal Vídeos Chapin En donde están a conocer que Kelvin detrás de cámaras Buscó agredir a Kaylee Kaylee, por su parte, pues brinda su versión de los hechos Kelvin, por otro lado, pues se molesta Porque Kaylee le está sacando sus trapitos al sol Y también él, por otro lado, contraataca Diciéndole centenares de cosas a Kaylee Dejándola sin argumento Pues en esta oportunidad mi opinión se basará A la defensa de Morelia hacia Kaylee Dejándole en claro a Kelvin que es un malagradecido Pues tiene razón Morelia Por un lado, pues el Kelvin se sobrepasa Él cree que por ser Kaylee muy dejada Él puede hacer y deshacer con ella lo que se le venga en gana Y esa culpa la tiene mayoritariamente Kaylee Porque Kaylee en más de una ocasión Ha recibido consejos edificativos de parte de los espectadores Principalmente de las personas que la quieren mucho Le han dicho en más de una ocasión Que Kelvin le va a pagar con mal El favor que ella como hermana le está haciendo Pero ella suele hacer oídos sordos a esos consejos Ella suele justificar los motivos por el cual Le sigue dando un pecho al Kelvin Para mi manera de ver las cosas Mientras ella le siga facilitando todo a su hermano Su hermano seguirá siendo un hombre irresponsable Porque si Kelvin fuera un hombre independiente Responsable en toda la extensión de la palabra No estuviera en la casa de su hermana No viviera libando No viviera chantajeando No viviera huevoneando Porque un hombre responsable e independiente No busca quien le resuelva la vida Él mismito busca como resolverla Como también pues me da una gran pena Una gran tristeza El observar que Doña Esperanza pues Se queda callada Al ver todo lo que Kelvin le dice a la Kaylee Y no sé No sé cuál es el pensar de Doña Esperanza Y no soy quien para venir a averiguarlo Pero pienso que como padres También debemos de ponerle límites a nuestros hijos No importando la edad que tengan Porque los hijos serán hijos Por toda la vida Por tanto pues Si uno como padre Tiene a bien poderles brindar un consejo Uno lo debería hacer Otra de las cosas también La Kaylee se deja Que el Kelvin le levante la voz Ella se vuelve un gatito Frente a un gran león Y no debería de ser así Porque se supone que la casa La edificaron suscriptores Para que ella pueda vivir En ese techo maravilloso Junto a sus hijos Porque el fin de los espectadores Quienes colaboraron en la edificación de esa casa Era que ella y sus hijos Vivieran cómodos y felices No para que ella viviera atormentada Soportando chantajes Y groserías de su hermano El Kelvin no va a madurar Mientras Kaylee Lo siga teniendo ahí El Kelvin para mi manera de ver las cosas Tiene una intención Y está en Kaylee Verificar Que realmente quiere lograr su hermano Con ponerla en mal Y por otro lado Ella también tiene que Tratar la manera de ponerle su parte Para mejorar su vida Porque si ella sigue dándole gusto a la gente Y a su vez Dando de que hablar Entonces No será ella La única perjudicada Sino que con ella Sus tres maravillosos niños Que no tienen la culpa De absolutamente nada Espero no haber ofendido a nadie Me gustaría conocer la opinión Que ustedes tengan Y si ustedes creen que Pues Estoy en contra De todo lo que está haciendo Kaylee Pues Este video que compartieron Dejó con la boca abierta A más de un espectador Y posiblemente Muchos Se decepcionaron Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!